mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal me encanta que le hayan dado clic a este vídeo para que nos informemos juntos espero que lo estén pasando de lo lindo si ya fueron a trabajar se pueden sentar relajarse en tomarse en algo mientras compartimos esta información este vídeo tiene como título pemex alista gigantesco ducto atravesando la frontera para traer combustible desde el park en estados unidos esta refinería que le logró comprar méxico a estados unidos cuando antes se decía que no alcanzaba y que no había recursos pues vean ustedes cómo es que en estos momentos méxico está encaminado con toda a convertirse en una potencia y económicamente se encuentra muy bien los números hablan por sí solos y el precio de la gasolina de igual forma así que acompáñenme como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor por acá a mi hijos no les cuesta nada y si me apoyan un montón con este like que se suscriban a mi canal y activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí mijos a lo que nos truje chincha nos fuimos pemex prepara gigante ducto para el traslado de combustible desde deer park estados unidos hasta refinería de cadereita el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador está trabajando muy duro para levantar la empresa pemex y al mismo tiempo por la soberanía energética nacional ante la inflación que se vive a nivel mundial el gobierno de la república aplica estímulos a los combustibles en todo el país y esto ayuda de manera directa los bolsillos de todos los mexicanos ante esta situación el presidente de la república busca a toda costa bajar el precio de los combustibles pero para que esto suceda se tiene que procesar todo el petróleo en méxico y no depender más de los eeuu el presidente de méxico ya tiene el plan idóneo en el que pemex está trabajando para ofrecer el combustible a precios accesibles actualmente se están modernizando las refinerías con las que ya cuenta el país así como la refinería olmeca que se construye en dos bocas tabasco méxico se encuentra en su última etapa para que a finales del año 2022 y a principios del 2023 empiece a procesar el primer barril de combustible la refinería dirpa ubicada en texas eeuu otra refinería clave que ayuda de gran manera al plan del presidente ya que actualmente es la nueva mina de oro de méxico en la que se procesa miles de barriles de petróleo mexicano por día dirpa tiene una capacidad de almacenamiento de 340 mil barriles por día está integrada al complejo petroquímico de shell y cuenta con una capacidad logística para comercializar el producto por buque producto y por tren su capacidad de producción es de 131 mil barriles de gasolina 89 mil barriles de diésel y 21 mil barriles de turbosina así como 61 mil barriles de otros combustibles fue un gran acierto del presidente andrés manuel lópez obrador la adquisición de este gran complejo petrolero en el extranjero dirpa ya está enviando gasolina a méxico a través de grandes carros tanques y recientemente el titular de pm x octavio romero oro pesa hizo un importante anuncio al respecto donde mencionó que se está rehabilitando un gran ducto desde la refinería dirpa en texas hasta conectarse con los depósitos de la refinería de cadereita en nuevo león méxico estuvimos en la mañana en la destino en la de santa catarina ahora estamos aquí en la de cadereita que es mucho muy importante porque aquí se atienden 42 municipios de nuevo león y siete estados de la república echamos a andar un ducto que viene desde bronxville y va a llegar aquí a cadereita y eso nos va a permitir introducir combustible al país de manera mucho más eficiente y mucho más barata con esto nosotros vamos a asegurar todo el abasto de las terminales y de la zona de influencia que tenemos estamos muy contentos toda la gente de este sistema que viene desde bronxville pasa por reinosa y llega aquí a la terminal de cadereita que recientemente hemos abierto cuatro sistemas más estratégicos en algún momento los próximos meses de bronxville vamos a estar enviando las gasolinas del parque para que entren a través de este ducto el plan del presidente de méxico va avanzando por un buen camino y ante esto el presidente sigue firme ante los obstáculos que se le van presentando que el año próximo podamos procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel porque muchas refinerías se pusieron en venta por eso compramos la de dirpal o la parte de las acciones porque fue una buena compra o sea de este año prácticamente ya se obtiene lo que se destinó para comprarla porque ahora refinar es un gran negocio entonces dejaron de invertir en refinerías y ahora es un doble problema porque hay que sacar petróleo ya hasta ayer estaba yo leyendo el señor Buffett de estos multimillonarios ya están de nuevo invirtiendo en petróleo entonces este no solo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda sino que hay que refinarlo porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros entonces nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en el 2023 el año próximo ¿por qué el año próximo? porque vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las seis refinerías que existen hemos invertido desde que llegamos como 40 50 mil millones de pesos fue también un acierto porque si las hubiésemos dejado como estaban pues estaríamos procesando 20% de su capacidad de estas refinerías y dependiendo todavía de Estados Unidos o otros países las encontramos en 30% de su capacidad y las tenemos al doble al 60 y las vamos a llevar a más de 80% de su capacidad cambiando plantas todo lo que hemos invertido la de tenemos la de Deer Park que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo crudo y produce gasolina y diésel esa refinería no produce combustible por ejemplo que eso es bueno porque el combustible es más barato y más contaminante vamos a iniciar la etapa de arranque de la refinería de Dos Bocas yo estimo que para el año próximo ya estemos produciendo como la vieron a ver resulta y pasa que muchos países se quieren ahorita enfocar en el tema de las energías limpias que en realidad no son tan limpias porque en la extracción sufre la tierra y no solo eso sino que después que se hace por ejemplo con las baterías de litio después de que ya tienen su uso completo que pasa a donde se desechan ¿no? pero dejemos ese tema de lado el punto aquí es que muchísimos empresarios y muchísimos países dijeron no ya vamos a enfocarnos en la nueva era de las energías renovables las energías limpias en fin claro está muy bien hay que siempre intentar buscar otras cosas que no le afecten al planeta donde podamos estar más armónicamente porque pues si no vamos simplemente a dañar todo el planeta y los recursos naturales y pues tampoco ¿no? eso es cierto pero como todo en la vida hay una transición todo tiene un proceso es como si dijéramos que en este momento imaginemos que todos los carros fueran eléctricos no existe la capacidad de cargar todos esos carros porque las gasolineras son gasolineras no son estaciones de carga ¿verdad? de carga de batería entonces todo es un proceso y es una transición que sí hay que encaminarse a buscar una mejor solución pero que la realidad es que hoy en día muchísimas cosas siguen funcionando con combustibles derivados de los fósiles ¿verdad? la realidad es que hoy para la energía que utilizamos se necesita ese tipo de combustibles es por eso que se han dado guerras en el mundo por ejemplo entre Ucrania y entre Rusia ¿verdad? donde también se vio afectada Europa y Estados Unidos porque Rusia obviamente también le vendía petróleo y derivados de estos combustibles a muchísimos países entonces al haber esa guerra y ese problema pues otros países tuvieron que aceptar los precios que quisieran darle Rusia o los otros países que tuvieran la capacidad de producción en este caso por ejemplo México que es un país muy rico en este tipo de recursos tanto en litio pero en este caso que estamos hablando del petróleo claro como dice el presidente sí tenemos el petróleo pero necesitamos procesarlo en gasolinas en diésel porque los carros no funcionan con petróleo entonces ¿qué pasaba? él siempre ha dicho un ejemplo muy claro y él dice o sea es como si nosotros que tenemos las naranjas México le vendiéramos las naranjas a Estados Unidos y Estados Unidos nos vendiera el jugo de naranja eso es lo que ha pasado por muchos años y por eso es que México ha sido dependiente de la economía de lo que sucediera en Estados Unidos sin embargo el presidente en su visión dijo no esperen un momentico sigámosle apuntando a las energías derivadas de los combustibles fósiles porque todavía esta transición se va a demorar unos cuantos años y mientras eso pasa pues podemos sostener el país económicamente arriba y no depender de las guerras o de lo que otro país siquiera o no vendernos a los precios que ellos decían y fue por eso que él decidió no solamente construir nuevas refinerías como la Olmeca en Dos Bocas sino que restaurar estas otras seis refinerías justamente porque él tuvo la visión de que se iba a necesitar y no solamente eso sino que también le compró a Estados Unidos una de las refinerías la Deer Park justamente que es la que están hablando que está en Texas y eso ¿qué es lo que va a hacer? eso lo que va a permitir es que México tenga una autosuficiencia de sus propias gasolinas de su propio diésel y que así pues su peso tome más valor su economía esté más estable ¿por qué? porque toda la economía está basada en los combustibles son necesarios para el funcionamiento en las industrias para el transporte y de ahí para adelante hasta la canasta familiar entonces si le apuntan a eso y si se encuentran estables en eso pues la economía del país en general también va a estar estable y esto fue lo que sucedió en este caso lo que está diciendo el presidente y no solamente está optimizando estas refinerías para que funcionen en su mayor porcentaje posible sino que en este caso se están generando estos ductos para que el transporte sea mucho más sencillo aquí lo están haciendo desde Texas hasta dijo él Monterrey si no estoy mal y pues de ahí me imagino yo que también se distribuye estaban explicando a siete estados más y a muchísimos municipios a los alrededores así que me quedo sorprendida cada día más con los movimientos estratégicos que hace el presidente y no solamente eso sino que no solamente es cuestión de dinero sino de autonomía en muchos aspectos puede haber un apagón o puede simplemente haber un día que Estados Unidos diga no no les queremos suplir más y hay que que hace México quedarse cruzado de brazos no porque en este caso ya tiene la autosuficiencia y no solamente de los combustibles fósiles sino que también se está direccionando hacia otro lado porque son afortunados de tener litio así que por donde le quieran ver se está direccionando súper bien a mí me encantan este tipo de noticias me encanta donde se muestre la fuerza de la economía de los países autónomos si bien bien es cierto los necesitamos entre unos y los otros está bien que cada país se encuentre bien parado y especialmente México con su gente guerrera y trabajadora así que ustedes cuéntenme en los comentarios si ya sabían de esta noticia y si pues ya lo habían visto justamente desde esta perspectiva que yo humildemente lo veo obviamente esto es un espacio para que intercambiemos ideas y esa es la cuestión aquí así que déjenme saber aquí en los comentarios su opinión y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal activar la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito